¿Qué tal? Nos encontramos con la maestra Iliria Flores. Ella es historiadora del colegio de historiadores de aquí de Guanajuato. Pues con el gusto de tenerla aquí en este espacio informativo que nos comparta acerca de la próxima charla que van a tener en el colegio de historiadores. Y en esta ocasión pues me corresponde a mí hablarles un poco sobre la insurgencia, la guerra de independencia, pero desde una perspectiva que comúnmente no se trata, que son los fuertes militares. Más que nada vamos a presentarles imágenes a la gente, mapas, para que ubiquen estos lugares que no son muy conocidos y que como verán también en las imágenes, muchos de ellos se encuentran en estado de completo abandono, porque la gente no sabe que existieron y la relevancia que tuvieron durante la guerra de independencia. Estas charlas tienen la intención de ser, por eso precisamente son charlas y no conferencias, para que sean más abiertas al público en general de la ciudad de Guanajuato, que conozcan de la historia no solo de la ciudad sino del estado, pero bueno, por supuesto están todos los compañeros académicos invitados. Pues muchísimas gracias, algo más que tú quieras agregar para que no falten este viernes al Museo del Pueblo, a la charla del Colegio de Historiadores. Así es, los invitamos, por ahí hay carteles también ya pegados en la ciudad, por si quieren más datos, exactamente el título de la charla y todo, vayan, y cada mes vamos a estar también tratando de venir a presentarles la siguiente charla. Bueno, maestra, muchísimas gracias. Continuamos.